Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero alabarte Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero alabarte Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero alabarte Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero alabarte Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero alabarte Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, hoy yo quiero adorarte Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero adorarte Señor, hoy yo quiero alabarte Señor, hoy yo quiero alabarte Alzo mis manos a ti y te adoro Pues tu asilo, hoy yo quiero adorarte Pues tu asilo, mi auxilio y mi socorro Alzo mis manos a ti y te adoro Muy pero muy buenos días pueblo del Señor Dios les bendiga y te adoro Desde Colombia les saluda a su pastor Hermano y amigo Pedro Pablo Amaya Aquí presentándoles este su programa Desayuno espiritual Este es un programa que se emite al vivo Gracias al patrocinio de la iglesia virtual Santidad de las Naciones Aquí como su nombre lo indica Desayuno espiritual es un programa Que pretende que usted se alimente espiritualmente Así como usted alimenta su cuerpo físicamente Para mantenerlo con energía Acluya el nombre del Señor Así que en este programa queremos mis hermanos Que usted espiritualmente se mantenga fuerte Ante todos los ataques del enemigo Este es un programa que en este momento está saliendo al vivo Por Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, Twitch Y por nuestra web www.miglesevirtual.org Y a partir de las 7 y media de la mañana Saldrá el diferido por YouTube Bueno mis hermanitos les quiero decir a todos Que son bienvenidos nuevamente a este su programa Desayuno espiritual Señor en esta mañana te damos gracias Porque eres único Porque eres bueno Porque eres bondadoso Porque eres misericordioso No hay nadie como tú Señor Que haga las maravillas Que haga las obras Señor Que tú haces Yo te quiero pedir en esta mañana Señor Que tú estés preparando mentes y corazones Señor Que tu presencia siempre esté con nosotros Señor Pon palabras en los labios míos En los labios de los hermanos que van a participar En los labios de mi hermana María Marroquín Que va a estar orando por todas las bendiciones Señor Señor tú eres un Dios grande Muy misericordioso Te damos gracias Amén y Amén Disculpenme hermanos Pero estaba tomando algo caliente Algo caliente para mi garganta Gloria al nombre del Señor Amén, Amén Vamos a saludar a los hermanos que nos acompañan en esta mañana No se olviden mis hermanos Que lo que nos están acompañando Por Face No se olviden mis hermanos Dale compartir Ayúdenme mis hermanos A llevar la carreta del Evangelio Ayúdenme mis hermanos Ah que no es fácil Si yo sé que no es fácil Pero mis hermanos Si usted coloca ese granito de arena Lo vamos a lograr Amén, Amén Pero vamos a saludar rápidamente Saludamos a nuestra hermana Nora Belga Ella se encuentra aquí en Colombia En la ciudad de Barranca Bermeja Gracias mi hermana Nora Nuestra hermana Nora Es fundadora de la iglesia Amén Saludamos a nuestra hermana Omayra Yala Nuestra hermana Omayra Se encuentra en la isla Virgen Gloria al nombre del Señor Exactamente en la isla Santa Cruz Gloria al nombre del Señor Gracias mi hermana Omayra Por su colaboración Por su ayuda Gloria a Cristo Jesús ¿Quién más tenemos por acá? Mi hermano Nuestra hermana Conecunda Marta Reyes Mi hermanita Conecunda Dios la bendiga Dios la guarde Ella está desde México Gloria al nombre del Señor Gracias mi hermana Conecunda Por su ayuda Amén Nuestra hermana Teresa Mi hermanita Dios me la bendiga Hermana Teresa Dios me la guarde Gracias mi hermana Que usted es una grande Y una poderosa bendición Ella está en Arizona En Estados Unidos Amén Amén Gracias mi hermana Teresa Gloria a Cristo Jesús Nuestra hermana Luz Dari Dios la bendiga Hermana Luz Dari Dios la guarde Ella está aquí en Colombia En la ciudad de Medellín Gloria al nombre del Señor Nuestra hermana Erika Rueda Ella está aquí en Colombia En la ciudad de Florida Blanca Gracias mi hermana Erika Saludamos a nuestra hermana Sara Aguirre Ella se encuentra en la Argentina Gloria al nombre del Señor Amén Mi hermana Blanca Ahora os con Dios Le bendiga y le guarde Gracias mi hermana Blanca Ella es la suegra La suegra de mi hija Laurita Gloria al nombre del Señor Amén Amén ¿Qué más tenemos por acá? Gloria a Cristo Jesús Queremos saludar a todos Hermanos Saludar a todos Gloria al nombre del Señor Amén Nuestra hermana Lorena Col de Estados Unidos Dios la bendiga Hermana Dios me la guarde Gracias por su respaldo Por su compañía Nuestra hermana Graciela Blas González Gracias mi hermana Por estarnos acompañando Amén Amén ¿Qué más tenemos por acá? Gloria a Cristo Jesús Carlitos Dios la bendiga y le guarde A nuestro hermano Carlos Tapias Está aquí en Colombia Gloria a Cristo Jesús ¿Qué más tenemos por acá? Aleluya ¿Quién más tenemos por acá? Gloria al nombre del Señor Bueno, repito mis hermanos Démosle compartir Mis hermanos Démosle compartir Que así ayudamos Mis hermanos A que muchos Muchos Lleguen a los pies de Cristo Jesús Aquí en Twitch Vamos a saludar Amén Amén Miren Tenemos a nuestra hermana María Marroquín Mi hermanita Dios la bendiga A mi hermana María Gracias mi hermana Por colaborarnos A ver A ver Nuestra hermana Nuestra hermana Nuestra hermana Nora Brega También Dios la bendiga A mi hermana Dios me le guarde Nuestra hermana María Marroquín Gloria al nombre del Señor Que bien Amén Nuestra hermana Conecunda También Dios la bendiga Y le guarde Mis hermanos Gozosos Gozosos Acuerda que también Estamos saliendo por Instagram Gloria a Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Cristo Jesús Gloria al nombre del Señor Mi hermanos Gozosos Mi hermanos Gozosos Gozosos porque Dios es un Dios Que nos habla Es un Dios Que nos guía Usted se ha levantado Tal vez Con un costalado de problemas Le quiero decir Bienvenido Acá este programa Aquí vamos a orar Por su vida Por su necesidad Por su problema No le tenga miedo Al problema No le tenga miedo A las dificultades Amén Téngale miedo Téngale miedo Sabe a quien A usted mismo Uy pastor Que está diciendo A usted mismo Porque si usted Tuviera dominio Sobre esa carne Sobre el cuerpo Cogería este cuerpo El idea Bueno cuerpo Vámonos a orar Vámonos a ayudar Vamos a buscar de Dios Mi hermanos Si oramos Buscamos de Dios Nuestra vida Va a cambiar Del cielo A la tierra Va a tener Un cambio De 360 grados Mi hermanos La mayoría De los problemas Que tenemos Quiere que se lo diga De frente Y con toda la verdad Con el amor Que yo les tengo a ustedes Mi hermanos Es porque no tenemos Una búsqueda profunda Con el Señor Porque oramos Muy poquito Si usted quiere Que Dios se mueva Mi hermano A olar rodillas Bueno le digo Esto es lo digo yo A ustedes Si me lo estoy diciendo Yo mismo Yo toda Yo sé que tengo Y puedo buscar Más de Dios Amén Amén Lo de Cristo Jesús Bueno mi hermanito Vamos a leer la Biblia La palabra del Señor En esta mañana Mi hermanos Lo va a hacer Nuestra hermana Graciela Blas Ella está desde el Perú Gloria a Cristo Jesús Ella es la que nos va Lima a Perú Exactamente Ella nos va a estar Ayudando A la lectura De la palabra del Señor Así que mi hermano Preparemos Gloria a nombre del Señor Que ya viene Nuestra hermana Graciela Gloria a Cristo Jesús Cócese mi hermano Que Dios tiene Promesa para su vida En esta mañana Dios los bendiga Pastor Pedro Pablo Y hermanos en Cristo En este precioso día Lunes 9 de noviembre Del 2020 Soy la hermana Graciela Blas De Perú Para leer la palabra De Dios Y lo hacemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Génesis 49 Versículo 1 al 5 Profecía de Jacob Acerca de sus hijos Y llamó Jacob A sus hijos Y dijo Juntaos Y os declararé Lo que Os ha de acontecer En los días venideros Juntaos Y oíd Hijos de Jacob Y escuchad A vuestro padre Israel Rubén Tú eres Mi primogénito Mi fortaleza Y el principio De mi vigor Principal en dignidad Principal en poder Impetuoso como las aguas No serás el principal Por cuanto subiste Al lecho de tu padre Entonces te envileciste Subiendo a mi estrado Simeón y Leví Son hermanos Armas de iniquidad Sus armas Hasta aquí la palabra Gloria a Dios Por su preciosa palabra En estos versículos Dios nos muestra El momento En que Jacob En su lecho de muerte Se dirige a sus hijos Para decirles Lo que ha de acontecer Para sus vidas De su primogénito Rubén Dijo Jacob No serás el principal Como normalmente Le acontece al primogénito Porque Rubén Deshonró el lecho De su padre Cometiendo adulterio Con la concubina De su padre A Simeón Y Leví Les dijo Que no serían Tampoco los principales Por su violencia Con que mataron A muchos hombres En el pueblo De Chalén Para defender La honra De su hermana Dina Como aconteció Bonita la lectura De la palabra De la palabra Del Señor Mi hermano Por eso Porque cuando Muchos me dicen Hermano Pedro ¿Por qué leemos La Biblia todos los días? Mi hermano ¿Sabe por qué? Como decía Nuestro hermano Y habla cabezón Porque es que Si no la leemos Aquí Usted nunca la lee En el día Y si lo digo En el amor Del Señor Le digo Con el amor Que le tengo Gloria al nombre Del Señor En este programa Aquí lo que pretendemos Mi hermano Es que usted Tenga un desayuno De verdad espiritual Usted se llene De palabras De palabras Gloria al nombre Del Señor Y es que usted Se dé cuenta Que tenemos Un Dios grande Un Dios todopoderoso Que no nos deje Envergüenza Bueno mi hermano Vamos a saludar Algunos hermanos Gloria al nombre Del Señor Que no le hayamos Saludado Gloria a Cristo Jesús Amén Amén Mi hermano Eliseo Dios le bendiga Barón Dios me le guarde Un abrazo Espero que esté Bien Gloria al nombre del Señor Nuestra hermana Sara Aguirre De Narentina Gracias mi hermanita Por su compañía Nuestra hermana Francia Ruth Álvarez Dios me le bendiga Hermana Dios me le guarde Amén Gracias por su apoyo Gloria a Cristo Jesús Amén 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 Gloria al nombre Señor Vamos a mirar Mi hermano Quien más Nos está acompañando Gloria al nombre del Señor Bueno mi hermano Nos vamos a preparar A la reflexión A la reflexión Del día Acuérdese que la reflexión Es como una parábola Mi hermano Que es lo que pretende La reflexión Pretende mi hermano De que usted Comprenda Mejor El reino De Dios Y para eso Que ya casi Que ya casi Tenemos nuestra hermana Rutaria Acá Gloria a Cristo Jesús Y yo sé Mis hermanos Que ella Va a estar Compartiendo Esta poderosa Palabra Amén Amén Mientras que Mientras que Deja Nuestra hermana Luzdare Gócese Mi hermano Gócese Que Dios Tiene propósito Con su vida Hoy Mañana Y todos Los días Bueno Aquí está Nuestra hermana Luzdare Gloria al nombre El Señor Lo dejo Con mi hermana Luzdare Amén Y Amén Bendecido Día Pastor Y mis amados Hermanos Un fuerte abrazo En el amor De Cristo Jesús Les saluda La hermana Luzdare Rodríguez Desde la linda Ciudad de Medellín Vengo a compartirles En esta maravillosa Mañana La reflexión En que Satanás Tratará de tentarte Amén Para que Satanás No gane Ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Segunda de Corintios 2.11 Mis amados hermanos Aquí hay seis formas Y maquinaciones En que Satanás Y sus demonios Tratará de tentarte Primero Presionándonos Unos a otros Mis amados hermanos Si un cónyuge Se siente rechazado Por su pareja Y decide no tener sexo Como arma Durante un desacuerdo Entonces Se están privando Gloria al nombre del Señor Tenemos acá Un pequeño problemita Mis hermanos Pero ya lo vamos A solucionar Tenga de paciencia Mis hermanos Acá Un pequeño problemita Pero ya está aquí Nuestra hermana Luz Dar Y gloria a Cristo Jesús Amén Amén En que Satanás Y sus demonios Tratará de tentarte Primero Presionándonos Unos a otros Mis amados hermanos Si un cónyuge Se siente rechazado Por su pareja Y decide no tener sexo Como arma Durante un desacuerdo Entonces se están privando A la otra pareja Mis amados hermanos La Biblia dice No os neguéis El uno al otro A no ser por algún motivo De mutuo consentimiento Para ocuparos Sosegadamente En la oración Y volved a juntaros En uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra Incontinencia Primera de Corintios 7.5 Esto deja una grieta En la puerta Para Satanás Entrar Porque es más Difícil Tener autocontrol Cuando su esposo O esposa Te ha privado De tu intimidad Sexual Mis amados hermanos La otra cara De la moneda De esto Es que la pareja Que se siente Despreciada Podría pensar Que está bien Si coquetea Con otra persona Ya que no Están siendo Satisfechos Con su esposo O su esposa Eso es un error enorme Y cualquier adulterio Y cualquier adulterio Puede ser activado En la pareja Que decide No tener sexo Además Que aumenta La probabilidad De tentación Mis amados hermanos Este puede ser Uno de los pecados Más graves Pero también Uno de los más Utiles Ya que la Biblia Dice David David comenzó Su pecado Cuando vio A Bezabé Bañándose Y en vez De darse La vuelta Instantáneamente Permitió Que a la lujuria En su corazón Lo llevara Al adulterio Y más tarde Al asesinato Del esposo De Bezabé Urias Amén Mis amados hermanos Parece que en una fracción De segundos La lujuria En el corazón Puede tomar el control Y luego Como nos lo dice En Santiago Uno quince Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da luz al pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz A la muerte Amén Segundo Racionalización Del pecado A veces vemos A otros cristianos Haciendo cosas Que los verdaderos cristianos No deberían hacer Y eso Nos hace pensar Que nosotros Deberíamos hacerlo También Mis amados hermanos Se supone Que no debemos Usar A otros Para juzgarnos A nosotros mismos Y no debemos Porque no Nos atrevemos A contarnos Ni a compararnos Con algunos Que se alaban A sí mismos Pero ellos Pero ellos Midiéndose En a sí mismos Y por sí mismos Y comparándose En consigo mismos No son juiciosos No los dicen En segunda de corintios Diez doce Amén Mis amados hermanos Mis amados hermanos Nuestra medida Es la semejanza A Cristo Satanás o sus demonios Quiere que pensemos Oye Lo que está haciendo No es tan malo Como lo cual O tal persona Está haciendo Mis amados hermanos Tendemos a Racionalizar el pecado Como Eva Y Adán Lo hicieron Al desear El conocimiento Del bien Y del mal Es demasiado fácil Tratar de Racionalizar La palabra De Dios Como la serpiente Antigua Como nos lo dice Dios En Génesis 3 1 Amén Tercero El orgullo Adivina Que es lo que está Justo En el centro Del orgullo El yo Amén Ya que Mis amados hermanos Estoy En medio Del orgullo Dice la palabra Durante La mayor parte De la vida Se trata Del yo soy El gran Yo soy Mis amados hermanos El único Y verdadero Dios Tuvo que Humillarse Humillarnos Antes De que pudieran Extender Su gracia Nos lo dice En Santiago 4 6 Mis amados hermanos El universo No gira Alrededor De Nosotros Ni de Ninguno De nosotros Sino Alrededor De Dios Gloria Y glorioso Hijo Jesucristo Mis amados hermanos Ya que El orgullo Es Con lo que Satanás Tentó A Eva Para que Deseara El conocimiento Del bien Y del mal Y luego Esa tentación Dio luz Al pecado Que es Como Santiago Describe El proceso Cuando nos Dice Cada persona Es tentada Cuando es Atraída Y seducida Por su propio Deseo Entonces El deseo Cuando ha concebido Da luz Al pecado Y el pecado Cuando está Completamente Maduro Da luz A la muerte Nos lo dice En Santiago 1 14 15 Amén Mis amados hermanos El orgullo De Satanás Causó su caída Del cielo Causó Nuestra caída Y causó Y causa Que muchos Sigan cayendo Amén La buena noticia Es que la caída Te pone En una posición Donde Solo puedes Mirar hacia arriba Amén Cuarto Su eslabón Más débil Somos tan fuertes Como nuestro eslabón Más débil Y Satanás Y sus demonios Pueden ver Las áreas Más vulnerables De tu vida Donde tienes Más probabilidad De pecar Él ya te está Acusando Ante Dios Por la última vez Que tú Y yo Pecamos Nos lo dice En Apocalipsis 12 10 Mis amados hermanos Para algunos Ese eslabón Débil Puede ser La pornografía El abuso Las drogas Las compras El trabajo La familia El internet E indebido O cualquier otra Cosa Que se le pueda Imaginar Mis amados hermanos Usted y yo Estamos en una Batalla espiritual Y el enemigo Está buscando La debilidad De su armadura De Dios Amén Quinto Mirar Está bien Este podría ser Un problema Más para los hombres Que para las mujeres Al menos Estadísticamente Mirar a los demás Es una cosa Pero mirar Y codiciar A los demás No es algo Un pecado inocente Solo Humano No hay reflexiones Cuando se trata De inmoralidad sexual Dios perdonará Pero eso no significa Que las consecuencias No estén presente Jesús dijo Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adultero con ella En su corazón Mateo 5 28 Mis amados hermanos Sexto Les comparto Que se titula Rendirte Amén Mis amados hermanos A Satanás Le encantaría Tratar de desanimarte Siempre Y luego ser Que te alejes De la fe Entonces perderías Tu testimonio Y te sentirías Como la última persona En la tierra Que compartiría El evangelio Con alguien Mis amados hermanos El enemigo Y sus demonios Podrían estar Constantemente Borbandeando Tu mente Con la idea De que no eres Un verdadero cristiano Podría incluso Ser una escritura Que te convence Con Jesús Con Jesús Diciendo Por lo tanto Tienes que ser Perfecto Como tu Padre Celestial Es perfecto Nos lo dice Mateo 5 48 Satanás sabe Que no somos Perfectos Ni podríamos ser Los nunca De este lado Del cielo Pero afortunadamente Mis amados hermanos Su justicia Fue imputada A todos los que Se arrepintieron Y confiaron En Cristo Nos lo dice La palabra En segunda De Corintios 5 5 21 El enemigo Puede ganar Una victoria Si puedes Sofocar el testimonio De una sola persona Así que ciertamente No tentarás A ti Ni a mi A renunciar De la vida Cristiana Mis amados hermanos Espero que esto Te haya ayudado A ser más consciente De las tácticas De Satanás Él es un Conspirador Nos lo dice La palabra En segunda De Corintios 2 11 Pero Dios Es soberano Sobre las vidas De todos los que Se han arrepentido Y han confiado En Cristo Pero todavía Necesitan Tomar toda La armadura De Dios Como nos lo dice La Biblia En Efesios 6 Mis amados hermanos Ya que tú Y yo Estamos peleando Contra un enemigo Invisible Y vamos a necesitar Algo de ayuda Mis amados hermanos Que es Fortalecernos Diario Con la palabra Vestirnos Con la armadura De Dios Que es en el Espíritu Santo Mis amados hermanos Y estar en guerra Constante Estar batallando Mis amados hermanos Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos fortalezca En todo momento Cubrirnos Con la sangre De Cristo Ya que no estamos Solos Ya que tenemos El más poderoso Nosotros Que nuestro Señor Dios Jesucristo Mis amados hermanos Hasta aquí La reflexión En esta maravillosa mañana Bendecido día Un fuerte abrazo En el amor De Cristo Jesús Gracias mi hermano Dale rienda suelta A sus pensamientos A lo que mira Gloria al hombre Señor Amén 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 Vamos a Una sesión Que para mí Es una de las más importantes A mí me lo dicen Hermanos Pero por qué Mi hermanos Porque Si Gloria al hombre Señor Si somos fuertes Mentalmente Fuertes en la palabra Mi hermanos El diablo No nos puede derrotar Amén Pero si somos débiles Mentalmente Mi hermanos El diablo va a ser con nosotros Ochas y panochas Va a ser con nosotros Los que le den la gana Entonces por eso Mis hermanos En esta mañana Vamos a invitar Nuestra hermana Sara Nuestra hermana Sarita De Argentina Ella nos va a estar compartiendo Mis hermanos Un versículo Para que lo memoricemos Haga el ejercicio Mi hermano Empiece usted A memorizar La palabra del Señor Verá que su vida Va a cambiar Amén Y Amén Vamos a Rezarnos con ella Gloria al nombre del Señor Así que Mis hermanos Esperemos un momentico Gloria a Cristo Jesús Aleluya Vamos a encontrar Nuestra hermana Sara Aquí ya la encontramos Así que Hermanito Prepárense Prepárense Los saludo Los saludo con la paz Del Señor Quien los salude Su hermana Sara Desde Argentina Trayéndole el versículo A memorizar Hoy día es lunes 9 de noviembre Del año 2020 Sabiendo que Al enemigo Le queda poco tiempo Y que quiere Hacer caer A los hijos de Dios De una u otra manera Amén Así que tenemos Que estar fuertes Mentalmente Para que Podamos combatir Todo dardo Del enemigo Amén Mis hermanos El versículo A memorizar Queda en Proverbios 12 16 Y lo vamos a leer En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la palabra Dice así El necio Al punto Da a conocer Su ira Mas el que No hace caso De la injuria Es prudente Vuelvo a repetir El necio Al punto Da a conocer Su ira Mas el que No hace caso De la injuria Es prudente Amén Este es el versículo Que Dios quiere Que memoricemos En este día Que acá nos enseña Que los Hombres y mujeres De Dios Somos prudentes Mas el necio Dice Da a conocer Todo lo que hay En su corazón Y eso es lo que Da su boca ¿No es cierto? Por eso Muchas veces Se pone Airoso Se enoja No es cierto Pero Los hijos de Dios Somos prudentes Amén Mis hermanos Porque sabemos Que tenemos un Dios Que pelear Nuestras batallas Así que el va a pelear Por nosotros Por nosotros Y nosotros Tenemos que estar contendiendo Con los hermanos O con la gente Del mundo Amén Porque Dice que lo que hay En nuestro corazón Mana nuestra boca Así que tenemos que dejar Que sigan hablando Que Dios va a pelear Por nosotros Amén Así que hasta acá El versículo A memorizar Y si Dios lo permite Mañana nos volvemos A reencontrar Un abrazo Bendiciones Y hasta mañana Gracias mi hermana Sara Yo siempre lo he dicho La hermana Sara Tiene una gracia Para compartir Este tipo de mensajes Dios me lo bendiga Hermana Sara De una forma especial Amén Amén Bueno mi hermano Nos vamos a preparar Para orar por las peticiones Ya viene nuestra hermana María Marroquina Así que por favor Pase todas las peticiones Que tenga Todos los problemas Todas las dificultades Que ya Vamos a lanzarnos Con nuestra hermana María Marroquina Usted quiere Que el problema La dificultad Que lleva hace días Dios le dé solución Mi hermano Escriba Mire Aquí no le cobramos Por orar Así que Hay gente que dice Uy no Es que ya Tal vez me van a cobrar No mi hermano Aquí no cobramos Absolutamente nada Amén Aquí todos lo hacemos De gratis Ah que como Se mantienen ustedes Si mi hermano Con la ofrenda Que los hermanos Los que pueden Nos envían Los que no No pasó nada Mi hermano Aquí no pasa nada Gloria a Cristo Jesús Aquí hacemos Lo que le agrada A Dios Aquí lo hacemos Mis hermanos Creyéndole Que dependemos De Dios Amén Amén Así que no se preocupe Pero si nos interesa Que usted Escriba su petición Su necesidad Para que Dios Obre un milagro En su vida Estamos esperando Nuestra hermana María Marroquín Gloria al hombre El señor En esta mañana Nuestra hermana María está en Kansas City Gloria al hombre El señor Mientras tanto Goces En mi hermano Yo le decía Al señor Esta mañana Le quiero compartir Brevemente Señor Hala mi vida Hala mi vida Me levanté Con esa idea Mis hermanos Y antes de la Cadena de oración Dios me habló Alguien me preguntará Y como Dios Le habló Discusando el mensaje De hermano Gilla Ávila Cuando dice Que las situaciones Que se nos presentan En nuestra vida Y en el caso Mi hermano De que los problemas Se nos vienen Es por nuestra Falta de oración O sea que tenemos Que orar más Mi hermano Vuelvo y repito Amén Porque muchas veces La gente Gloria al hombre El señor Mi hermana María Dios le bendiga La gente cree Que con orar Cuatro o cinco minutos En el día Dios se va a mover Esa oración Dios no le llega A mi hermano Ni al zócalo De su casa Gloria a Cristo Jesús Mi hermana María Dios le bendiga Que yo le guarde ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amén Bendecida por el Señor A ver mi hermana Ya la estoy enlazando aquí Sin ninguna dificultad Vamos para adelante Mi hermana ¿Cómo estamos allá En Kansas City Mi hermana? Amén Gloria a Dios Bendecida Con frío mi hermana ¿Con nieve ahora sí? Eh Ya no está haciendo nieve Pasar solo un día Fue nada más Ah bueno Prima está listado Ahorita Ah bueno mi hermanita Amén Ya Ya aquí la tengo Hermana Hermana María Gloria al hombre El señor Ya la tengo acá Un momentico Espérenme acá Que cuadre esto Lo cuadre Sí No verá Ya los hermanos La están viendo Gloria a Cristo Jesús Ahora Arreglamos aquí el audio Bueno Mi hermana María Ahora sí Oficialmente Dios la bendiga Mi hermana Dios me la guarde Como amanecimos Mi hermana Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Pastor en esta preciosa mañana Es una bendición Saludarle A ti Expresida Por el señor Dándole gracias a Dios Verdad Por su misericordia Para nosotros Por un nuevo día Y Es una bendición Dios bendiga A la audiencia En esta preciosa mañana Dios bendiga El señor Que está ya en sintonía Con el estado En esta preciosa mañana Con este precioso programa Amén Amén Saludamos a nuestra hermana Viviana Urquilla Dios le bendiga Hermana Dios le guarde Saludamos también A nuestra hermana Elena Macías Allá desde Genova Italia Gloria al nombre del señor Bueno Mi hermana María Vamos Si quiere Saluda a los hermanos Un momentico Y ya le empiezo A compartirle Las peticiones Gloria al señor Aleluya Dios bendiga A la iglesia Señor Muy buenos días Mis amados hermanos Es una bendición Saludarles En esta preciosa mañana La palabra del señor Dice En Santiago Capítulo 5 Y verso 13 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Está alguno Entre vosotros Afligido Haga oración Está alguno Alegre Cante alabanza Está alguno Enfermo Entre vosotros Y ande a los ancianos De la iglesia Y llore en poder Ingiéndome con aceite En el nombre del señor Y la oración De tres Salvará al enfermo Y el señor Lo levantará Y si hubiere cometido Pecados Le serán perdonados Así que No duden Mis amados hermanos De poner su petición En esta preciosa mañana Estamos acá Para orar Por su necesidad Amén Amén Gloria al nombre del señor Tenemos la primera petición A gloria al nombre del señor Nuestra hermana Omaira Ya la hice Pido oración Para que lleguen más obreros A la iglesia Virtual Santidad de las Naciones Amén Gloria al señor Padre y buen Dios Que estás en el cielo Te damos gracias En esta preciosa mañana Señor amado Por permitirnos Señor Estar en tu presencia Adorando Y glorificando En tu canto En tu nombre Señor Gracias por esta bendición Tan grande Esta bendición Tan preciosa Que nos da Señor amado De seguir en tu presencia Padre amado En esta mañana Señor Venimos Señor amado Aclamar Por las necesidades De tu lección Señor Apedir Por las peticiones De tus hijos Señor amado Clamamos Señor amado Por las peticiones De esa hermanita Omaira Señor Ya está clamando Señor amado Por obreros Para tu Tu lección Para tu obra Señor amado Tú sabes Señor amado Que tu iglesia Está necesitando Señor De personas Señor amado Comprometidas Con ti Señor De personas Que te amen Que te sirvan Padre amado Que te busquen Señor De personas Que te pongan En la brecha Para hacer tu obra Para aclamar Por las necesidades Señor La amamos Por obreros Padre amado Para esta iglesia Padre amado Tu palabra Dice Que la mesa En la brecha Los obreros Son pocos Señor amado La amamos En esta mañana Que seas tú Obrando Poderosamente Señor Tocando Tus corazones Comprometidas Con ti Señor Obra para la gloria De tu nombre Señor Muchas gracias Señor De tu Amén Amén Mi hermano Carlos Tapia Dice Oración Por mi prima Yanny Reyes Tapia Hoy tiene audiencia En una corte americana Por el problema Que tiene con su esposo Dice Entonces Se pide Para que todo salga A favor de ella Y que Y de sus dos hijos Amén Gloria a Dios Salud Padre En esta preciosa Mañana Seguimos en tu presencia Señor Seguimos adorando Y glorificando Tus cantos Y bendito nombre Señor Venimos a clamarte Señor amado Por la bendición De nuestro hermanito Carlos Padre amado Él está poniendo En tus manos Preciosas Señor amado A su prima Yanny Padre mío Que tiene un aporte Señor amado Hoy tiene una audiencia En una corte americana Señor amado Te clamamos Señor amado Que seas tu obrando Señor amado Y que Todo salga Señor amado A favor de ella Y de sus hijos Padre Te clamamos Señor amado Que seas tu interviniendo A favor de ellos Padre amado Señor amado Te pedimos Que tú tomes El control Señor amado De estas situaciones Señor amado De la familia De nuestro hermanito Carlos Padre amado Glorificate Señor amado Conforme tu misericordia Señor amado Porque para ti No hay nada imposible Señor amado Te pedimos Señor amado Que seas tu obrando Padre amado Glorificate tu nombre Señor Y que ella pueda ser Bendecida De esta forma Señor Muchas gracias Señor Jesús Amén Amén Nuestra amana Viviana Urquia Dice Mi petición Por mi pie izquierdo Amén Gloria a Dios Aleluya Padre En el nombre De Cristo Jesús En esta preciosa Mañana Señor Venimos a clamarte Dios amado Por la petición De nuestra hermanita Viviana Urquina Padre amado Dice Ella está pidiendo Señor amado Por oración Por su pie izquierdo Señor Tú sabes La afección Señor amado Tú sabes Lo que Ya está pasando Padre amado Te clamamos Señor amado Que seas tu obrando Señor amado Palabra dice Señor amado Que Todo lo que pidamos En oración Lo vamos a recibir Y también Como leímos Este verso Señor amado Que Si alguno está Afligido Haga oración Señor Te clamamos Padre amado Y me uno A la oración De tu hijo Padre amado Que seas tu Padre amado Poniendo tu mano De sanidad Sobre su cuerpo Señor Que seas tu Obrando Poderosamente Obre su vida Obra poderosamente Obra maravillosamente A favor de su vida Padre amado En el nombre Maravilloso De Cristo Jesús Te va toda Enfermedad Por la llaga De Jesucristo Dios hermano Muchas 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 gracias Señor Amado Amén Señor Amén Nuestra hermana Conecunda Martel Reyes Allá Desde Monterrey México Dice Oración Por mi Hermana Carolina Martel Ella Siempre Ella Siente Buscarte De Dios Para que Señor La guíe La hería Y lees Sabría Y entendimiento Amén Aleluya Padre En el nombre De Cristo Jesús En esta preciosa Mañana Señor Venimos Aclamarte Señor Amado Por la Petición De mis hermanitas Que le runda Padre Amado Ella está Aclamando Estar poniendo En tus manos Preciosas A su hermana Carolina Martel Señor Dice Que Ella siente Señor Amado El deseo Señor Amado De buscar De ti Señor Y está Pidiendo Para que Seas Tú Señor Amado Que La guíes Y que Le dices Entendimientos Señor Amado Clamamos En esta Preciosa Por nuestra Hermanita Carolina Martel Padre Amado Que tú Obrando Señor Amado A favor De su Vida Señor Que tú Obrando Poderosamente Padre Amado Tomando El control Padre Amado Y que Ella Pueda Señor Amado Que Ella Pueda Señor Amado Buscar Buscar Más Y más De ti Cada Día Señor Amado Que Pueda Comprometerse Más Contigo Señor Amado Glorifica Tu Nombre Señor Manifiesta Tu Gloria Manifiesta Tu Poder En su Vida Y en Todas Sus Peticiones En Todas Sus Necesidades Padre Amado Porque Para ti No hay Nada Imposible Señor Amado Muchas Gracias Señor Amén Amén Nuestra Hermana Erika Rueda Aquí Desde Colombia Desde La Ciudad Florida Blanca Dice Oraciones Hermanos Por la Señora Esperanza Maldonado Que Tiene COVID Y Joe Martínez Que Sigue Hospitalizado Por un Golpe En Su Cabeza Amén Gloria A Dios Aleluya Padre En el Nombre De Cristo Dice En Esta Preciosa Mañana Señor Venimos A Aclamarte A pedir Que Señor Por la Petición De Nuestra Hermanita Erika Rueda Señor Ella Está Pidiéndose Señor Amado Por Esperanza Maldonado Que Está Internada Señor Amado Por el COVID 19 Señor Oh Señor Amado Claro Que Esta Preciosa Mañana Que Estás Obrando Poderosamente Señor En La Vida De Nuestra Hermana Esperanza Maldonado Señor Glorifica Que Señor Amado Obra Poderosamente Señor Para Ti No Hay Nada Imposible Señor Tú Eres Grande Y Todopoderoso Señor Amado Oh Señor Amado Que Se Vaya Toda Afección Que Vaya Todo Virus Padre Amado Todo Lo que La Está Afectando En Su Cuerpo Padre Amado La Amamos Intercedemos En Esta Preciosa Mañana La Ponemos En Tus Manos Preciosa Señor Amado Que 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 Se Obrando Para Tu Gloria También Por John Martínez Oh Señor Amado Que Él Está Señor Amado Él Sofre Un Gol Señor Amado Te Ponemos También En Tus Manos Preciosas Señor Amado Que Se Seas Obrando Poderosamente En Estas Peticiones Padre Amado Y Clamamos Por Este Barón Padre Amado Para Que Por Favor Pases Tu Manos De Sanidad En Esa enfermedad Que Le Está Afectando En Esa Dolencia Que Siente En Su Cuerpo Padre Amado Oh Por Señor Glorifíjate Poderosamente Señor Para Que No Hay Nada Imposible Tú Eres Grande Y Todopoderoso Señor Amado Para Obrar A Favor De De Tu Padre Amado Muchas Gracias Señor Amén Señor Amén Nuestra Hermana Francia Ruth Álvarez López Dice Buenos Días Hermanos Desde Chile Los Saludo Dios Los Guarda Y Les Les De Sabería Pido Oración Por Una Insuficiencia Cardiaca Y Me Siento Muy Mal Muchas Gracias Tranquila Mi Hermana Francia Dios La Va a Sanar Gloria Padre Seguimos En Tu Presencia Señor Venimos Delante De Tu Divina Presencia En El Nombre De Cristo Jesús Señor Amado Venimos A Ponerte Señor Amado La Petición De Nuestra Hermanita Francia Ruth Padre Amado Señor Amado Tú Sabes La Afección Que Ya Está Sip Señor Amado Tiene In Insuficiencia Cardiaca Señor Y Se Está Sintiendo Mato Señor Dios Mío En El Nombre De Cristo Jesús Amamos En Esta Mañana Señor Que Se Estuvo Obrado Poderosamente Señor Amado A Favor De La Vida De Tu Padre Que Por Tu Llaga Sea Sana Padre Amado Tú Llevaste Toda Clase De Enfermedad En La Cruz De Calvario Llevaste Nuestras Enfermedades Señor Sufriste Señor Amado Por Nuestras Enfermedades Señor Derramaste Tu Señor Amado Por Nuestros Pecados Y Por Las Enfermedades Señor Oh Señor Amado Clamamos Intercedemos En Esta Mañana Señor Que Seas Tu Obrando Poderosamente Señor Amado Oh Dios Mío Bendito Que Esa Inficiencia Se Desaparezca Padre Porque Para Ti No Hay Nada Imposible Señor Y Que Este Día Señor Amado Sea Un Día De Victoria Para Tu Hidra Padre Este Día Señor Amado Reciba Esa Sanidad Padre Amado Y Que Pueda Testificar Señor Amado Que Ella Confió En Ti Señor Que Te Pidió A Ti Señor Y Que Tú Te Glorificaste Para Honra Y Gloria De Tu Nombre Padre Amamos Intercedemos Señor Amado Muchas Gracias Señor Amén 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 Nuestra Hermana Elena Macías Allá De Génova Italia Dice Pío Oración Por Mi Familia Salto Macías Y Por La Familia Ponce Por Sanidad Y También Pido Nuestro Señor El Poder Encontrar Una Casita Donde Pueda Pagar Poco Ya Que En La Que Vivo Se Paga Muchísimo Uy Dios Mío Señor Bueno Entonces Oremos Mi Hermana María Amén Gloria a Dios Salud Gracias Te damos Señor Amado Porque Podemos Confiar En Gracias Porque Podemos Confiar En Tu Misericordia Señor Gracias Porque Podemos Acudir A Tu Presencia Señor Amado Gracias Señor Amado Porque Como un Padre Se Como Un Hijo Señor Amado Se Acerca A Su Padre A Pedirle Padre Amado Así Nos Podemos Acercar Señor Amado A Pedir Señor Por Nuestras Necesidades Señor Amado Por Nuestras Peticiones Señor Gracias Señor Amado Porque Nuestra Hermanita Elena Macías Padre Amado Confidento Misericordia Señor Gracias Señor Amado Porque Créate Señor Amado Que Tú Eres Un Dios Maravilloso Un Dios Misericordioso Señor Por Eso Apur Y A Ti Esta Mañana Señor Venimos A Clamarte Señor Y A Por Su Familia Padre Amado La Familia Saltor Macías Padre Amado Tú Sabes Que Te Necesitan Señor Ellos Necesitan De Tu Amor Ellos Necesitan De Tu Dicen Cordia Padre Amado Clamamos Padre Amado Que Seas Tú Obrando Poderosamente A Favor De Las Familias Saltos Macías Padre Amado Les Ponemos En Tus Manos Preciosas Oh Dios Amado Y Que No Haya Falta De Nada Señor En Su Hogar Que Haya Salud Que Haya Bendición Que Haya Paz Y Que Tú Seas El Centro De Su Hogar Padre Amado Clamamos En Esta Preciosa Mañana También Por La Familia Ponce Por Sanidad Señor Mira Señor Amado Quizás Están Pasando Alguna Situación Difícil De Enfermedad Padre Amado Clamamos Padre Amado Que Seas Tu Obrando Poderosamente En Esta Familia Es Ponemos En Tus Manos Preciosas Padre Mío Que Seas Tú Señor Amado Obrando A Fuego A Fuego Padre Los Que No Te Han Conocido Se Han Alcanzado Para Tu Gloria Y Los Que Ya Te Conocieron Sean Fortalecitos Padre Amado Maravillosamente Padre Proclamamos También Señor Amado Con La Petición De Nuestra Hermana Cadelena Ella Está Pidiendo Encontrar Una Casa Donde Pueda Pagar Menos Padre Amado Por Renta Padre Amado La Cantidad Que Ella Está Pagando Es Más Cierto Dice Señor Amado Pero Sabemos Señor Amado Que Permite Que Pueda Encontrar Una Casita Donde Pueda Pagar Menos Padre Amado Para Ti No Hay Nada Imposito Señor Ponemos Estas Peticiones En Tus Manos Preciosas Padre Amado Confiando Señor Amado Que De Ti Vendrá La Respuesta Señor Muchas Gracias Señor Amén Señor Amén Nuestra Amada Ya La Dice Pido Oración Por Mi Vida Espiritual Amén Gloria Señor Padre En El Nombre De Cristo Jesús En Esta Preciosa Mañana Amamos Padre Amado Ponemos En Tus Manos La Vida De Mis Hermanita Omay Señor Amado Tú Sabes Que Ella Está Anhelando Ella Está Deseando Crecer Más Espiritual Señor Amado Que Bendición Señor Amado Anhelar Anhelar De Tese Arma De Tí Señor Amado Esta Es Una Petición Muy Especial Amamos Intercedemos Por Tu Hija Padre Amado Para Crecer Más En Ti Señor Amado Llenarse Más De Tu Presencia Señor Amado Porque Sabemos Que En Tu Presencia Es Tienes Amado Esos Ríos De Agua Viva Corran Por Su Ser Padre Amado Que Ella Se Sienta Señor Amado Con Esa Bendición Maravillosa De Tres Espíritus Tantos Señor Amado Que Ella Pueda Señor Amado Estar Llena De Tu Presencia Señor Llena De Tu Poder Padre Amado Señor Amado Verifícate Poderosamente En Su Vida Padre Amado Ayúdan A Persona Que Te Ama Y Que Te Sirve De Todo Corazón Señor Amado Señor Amado Está Comprometida Contigo Con Esta Iglesia Padre Y Que Hace Con Amor Señor Amado Tu Obra Señor Glorifícate En Su Vida Padre Amado Muchas Gracias Señor Jesús Amén Señor A ver Nuestra Amada Sara Aguir Allá De Aracena Dice Pio Oración Por Los Hermanos Kevin Y Por Padres Por Los De Estas Que Pasaron En Honduras Gracias Señor Ellos No Fueron Tan Perjudicados Pero Si La Nación De Honduras Muy Perjudicada Amén Amén Señor Amado Nuestra Preciosa Manuela Padre Mío Venimos A Clamarte Señor Amado Por La Petición De Hermanita Sara Padre Amado Ella Está Poniendo Tus Manos Preciosa Señor Y Nos Unimos A Esta Oración Nos Nuestra Hermanita Kevin Padre Amado Y Nuestra Hermanita Odalis Padre Tú Sabes Señor Amado Que Ellos Son Miembros De Esta Iglesia Padre Amado Y Señor Amado Nos Sentimos Señor Amado Nos Nos También Señor Amado Nos Sentimos Condolidos Padre Amado Por La Situación Señor Amado Que Ellos Están Pasando Padre Amado Por Amado Te Pedimos Padre Amado Por Nuestra Manito Tú Les Fortalezcas Padre Amado Que Proveas Todo Lo Necesario Que Tú Les Proveas Alimentos Amado Que Les Proveas Vestuarios Señor No Sabemos Cómo Señor Amado Alimentos Y Vestuarios Sabemos Que Están Bien Típicamente Padre Amado Pero No Sabemos Que Están Teniendo Estas Cosas Necesarias Padre Amado Que Pedimos Padre Amado Que Se Estud Prove Padre Amado Para Sus Necesidades Padre Amado Obra Poderosamente Que Siempre Estaban Acompañándonos Señor Amado Esta Programación Padre Amado Glorifícate Padre Bendice Les Guarda Les Ayuda Les Padre Amado Que Amamos Padre Amado Por Toda Ventura Padre Amado Para Que Pronto Puedan Salir De Esta Situación Por Toda Centro América Padre Para Que Pronto Puedan Salir De Esta Situación Señor Amado Que Seas Tu Obrando Provenido Padre Amado Para La Necesidad De Todas Las Personas Que Están Necesitando En Estos Momentos Tan Duros Tan Difíciles Padre En Costa En Costa Rica Incluyan Ahora En Esa Oración Señor Amado Seguimos En Tu Presencia Señor Seguimos Adorando Y Glorificando Tu Nombre Padre También Todas Seguimos Señor, ayúdales, Padre amado gloríficate poderosamente Señor, para ti no hay nada imposible, que seque luego el agua, Padre amado y esas inundaciones, Señor amado porque para ti no hay nada muchas gracias Señor Jesús, Amén Saludo a mi yerno Julián Santoyo que nos está acompañando, Gloria a Cristo Jesús mi hermano, tenemos dos peticiones más y después pasamos a prepararnos para cuestionarnos bíblico virtual, el simulacro que vamos a hacer, Amén, dos peticiones más más las institucionales si llegan más, yo oro después de terminar el programa hay otra petición de nuestra hermana Erika Rueda aquí en Caramanca que dice de Colombia Floría Blanca, dice, oración por mi vida espiritual, hermanos Amén Gloria, Señor, Aleluya Padre en el nombre de Cristo Jesús venimos también a aclamarte Señor por la petición de nuestra hermana Erika Rueda, Padre Amado ella está pidiendo, Señor Amado por tu vida espiritual, Señor le ponemos en tus manos preciosas, Señor Amado se tuvo grande poderosamente, Señor Amado en la vida espiritual de nuestra hermana Erika Padre, el pura, la Padre Amado fortalece la Padre Amado que ella pueda crecer también espiritualmente Señor Amado que ella se sienta, Señor Amado esa necesidad, Señor Amado de leer tu palabra de orar, de buscar de ti para que haya ese crecimiento Señor que está mejorando que está deseando Padre ponemos en tus manos preciosas tu vida Padre Amado Señor a favor de tu vida Padre Amado obra poderosamente Señor Amado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Amén, Amén la última petición es de nuestra hermana que nacía en la Black González dice pido oración por mi madre Vilma Blas para que Dios la visite y la llene de su espíritu Amén Gloria a Dios Aleluya Padre en esta preciosa mañana Señor venimos a poner en tus manos preciosas la petición de nuestra hermanita Graciela Blas Padre Amado que está pidiendo Señor Amado por su madrecita Vilma Blas para que tú Señor Amado la llenes de tu poder Señor Amado para que haya una bendición maravillosa Señor Amado para su vida Señor Amado toma el control Señor Amado de nuestra hermanita Vilma Blas Padre Amado que día fue Señor Amado sentir y tener sentir y tener esa bendición maravillosa de tu espíritu tanto Señor Amado tener una experiencia gloriosa contigo Señor y enamorarte más de ti Señor Amado glorifícate poderosamente Señor Amado en la petición de nuestra hermanita Graciela Padre poniendo a su madrecita y que bendición clamar por su madrecita Señor que bendición poner a tu madre en tus manos preciosas Señor Amado es una bendición cuando los hijos claman por sus padres oh Dios Amado que clamamos pedimos Padre Amado que seas obrando poderosamente a favor de nuestra hermanita Graciela y de su madrecita Vilma Padre les ponemos en tus manos oh Padre Amado que seas obrando poderosamente en sus manos muchas gracias Señor Jesús a ver hermana María vamos a orar por las peticiones institucionales vamos a orar por Jerusalén en el nombre del Señor vamos a orar por la orla de peticiones y orar por protección y salud en el día de hoy para todo el pueblo del Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Padre en el nombre de Cristo Jesús en esta preciosa mañana Señor venimos a clamarte Señor Amado por la paz de Jerusalén Señor clamamos intercedemos Señor Amado que seas tu obrando Señor Amado en Jerusalén Señor Amado te clamamos pedimos intercedimos tu des esa paz Señor Amado que tu des esa tranquilidad a esta nación que no todos aquellos que se levantan en contra de ellos Padre Amado Señor Amado pongas amor en sus corazones Padre glorifícate poderosamente Señor Amado en esa nación de Jerusalén en esa nación de Israel Padre Amado clamamos Padre Amado que seas tu obrando a favor de sus vidas Padre Amado tomando el control Señor Amado de las situaciones Padre Amado que a ellos le llegan Padre Amado obra poderosamente Señor porque para ti no hay nada imposible tú eres el Dios del imposible Señor Amado y tú yo sé que tú amas mucho a esta nación Señor Amado bendice el Padre Amado también te clamamos Señor Amado por la urna de peticiones Señor Amado mira Señor Amado cuánta necesidad hay en esa urna mira cuánta petición Señor Amado llegó que está llegando a esa urna Señor que sabe Señor Amado que hay peticiones Señor Amado por personas que están en la cárcel detenidos Padre Amado por familiares que no tienen conocidos Señor Amado hay peticiones también Señor Amado por personas que andan en los vicios en las drogas Señor alcohol Señor por alguna persona que haya colocado por su petición con alguna enfermedad Señor Amado que el médico ha dicho que no tiene cura pero tú eres el médico de México Señor y que para ti no hay nada imposible Padre Mío también te clamamos Padre Amado por los que están pidiendo Señor Amado tu residencia Señor Amado por estar Señor Amado legalmente en este país Padre Amado oh Señor Amado te clamamos Padre Mío que seas tú obrando Señor Amado a favor de tus hijos que han depositado sus peticiones sus necesidades Señor Amado en esa urna confiando en tu amor confiando en tu misericordia Señor Amado que tú eres un Dios grande y maravilloso Señor Amado y también te clamamos en esta preciosa mañana Señor Amado por todo Dios que te pedimos a esta programación que pedimos Padre Mío que los hermanitos que estuvieron Señor Amado en el programa Señor Amado en nuestro hermano guía y la Padre Amado hasta los que están en este momento Señor Amado en comunicación en comunión Señor Amado en esta programación que están conectados Padre Mío y los que ya salieron a sus trabajos Padre Amado sean desvistos sean protegidos sean guardados Señor Amado bajo tu manto precioso Señor Amado por ti Señor Amado a favor de tus hijos Padre bendíseles Padre Amado hasta un vallado Señor Amado alrededor de cada uno de tus hijos que te aman que te sirven que te gustan que te están enamorados de ti comprometidos con ti todos aquellos Señor Amado que están esperando tu venida Señor Amado estamos esperando tu venida y andamos Señor Amado con ese temor esa reverencia a ti Señor a donde quiera que bajamos ayúdales Padre guarda protege los que hemos salido Señor todavía en tu trabajo también estamos guardados Señor Amado en el camino de esta salida y nuestra entrada Señor muchas gracias te damos en esta mañana Señor gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén Señor Amén mi hermana María muchas gracias mi hermanita ya será hasta el día mañana se despiden mi hermana Gloria a Cristo Jesús los hermanos que van a participar en el en el posicionado bíblico virtual por favor vayan viendo la aplicación Amén para ir ganando tiempo despídase mi hermana María Aleluya Gloria a Señor muchas gracias Pastor gracias a Dios por esta oportunidad este privilegio de clamar con las bendiciones mi Dios bendiga al pueblo de Dios un fuerte abrazo mis amados hermanos que la paz de Cristo quede con cada uno de ustedes Amén Amén gracias mi hermana María gracias Gloria al nombre del Señor bueno que bendición nuestra hermana María ella nos colabora fuertemente mi hermano aquí en la hora del Señor bueno mi hermanito vamos a prepararnos Gloria a Cristo Jesús para a continuación Gloria espere un momentito mis hermanos a continuación poder participar en el cuestionario bíblico virtual yo voy a hacer el enganche con mi hija Liliana que ella es la que nos está colaborando espere un momentito mis hermanos para poder mandar el link a ella Gloria a Cristo Jesús así que los hermanos que van a participar mi hermanito vaya abriendo el link de la aplicación para que Gloria a Cristo Jesús para que Gloria a Cristo Jesús para que usted pueda participar Gloria a Cristo Jesús ya le estoy mandando el link a mi hija así que mis hermanitos vamos vamos ya hay alguien que dijo mi hermano pero ustedes los cristianos evangélicos ustedes también van adelante de la tecnología obvio mis hermanos por ser evangélicos entonces no vamos a estar en la edad de piedra no mis hermanos tenemos que estar como todo el mundo mis hermanos enfrente de la tecnología mi hermano porque todo se volvió tecnología Gloria a Cristo Jesús vuelvo y repito mis hermanos ya los billetes ya no circulan mucho todo es mi hermanos todo es electrónico mi hermanos entonces tenemos que entrar también en esa fórmula Gloria a Cristo Jesús amén entonces mi hermanos ya aquí está mi hija Lili vuelvo y repito mi hermanos mi amor como está bien bueno ya ya le hago la la conexión todos mi hermanos todos mi hermanos entonces tenemos que entrar también en esa fórmula de Cristo Jesús ya bueno ya aquí está mi hija Lili un momentico hola papi si mi amor ya me escondo yo listo esperantico me escondo que aquí hay una algo que está saliendo ya hay bueno mi amor ya le voy a quitar el eco para que no se le no se le duplique la voz y bueno esperantico mi amor esperen un momentico acá 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 bueno bueno mi amor saluda a los hermanos en esta mañana Dios le bendiga a todos los hermanos espero que estén muy bien buena falla lista para para hacer la siguiente prueba de Cajur con el cuestionario amén amén bueno yo espero que los hermanos por favor me escriban y me digan si están listos si están listos gloria al hombre del señor acuérdense ah vea ah mire vía mi yerno me está ayudando mire aquí está el código que está la aplicación que pueden bajar y el código gloria al hombre del señor amén y aquí lo están viendo donde viene en pantalla por favor mis hermanos a medida que estén listos vayan confirmando para que mi hija pueda hacerla como liera yo la el el cuestionario mílico virtual y y bueno lo de Cristo Jesús espero que los hermanos confirmen bueno mi amorcito lejo ya para que siga adelante bueno ya está conectada la hermana Teresa también el hermano Carlos la hermana Mayra uy espere un manteco falto yo si mi amor siga ya me conecté yo bueno faltan algunos hermanos hay cuatro personas en este momento entonces la idea es estar ahí un plástico no entonces todos los hermanos terminan de conectarse ya llegó mi papi vamos a ver si el hermano se va a conectar damos un minuto papi si damos un minutico mi amor no hay problema que los hermanos ingresen mire ahí Juliáncita le mandó el Julián Santoyo le mandó el clip para que le dé el clip y usted puede entrar al mismo tiempo tiene el código que lo mandó y aquí en pantalla lo está viendo ajá llegó Lorena la hermana de Estados Unidos no la veo la hermana Lorena no la veo acá en pantalla usted la está viendo está la primera sí señor amén la hermana Lorena el hermano Liceo Lemos el hermano Liceo también es que yo estoy acá en otra pantalla pero es que no estoy viendo bien ya que bien ya ya habemos siete personas sí me recordamos entrar a los hermanos y como como decía mi papi entrar o a la aplicación de Kahoot que se puede bajar en cualquiera de las dos plataformas tanto en Android o como en plataforma Mac o también este pueden visitar desde www.cahoot.is y ahí mi papi dice este código que es 56 85 695 ya llegó algo que se llama Conel y este y ahí después de ingresar el fin del juego le va a pedir el nombre completo de ustedes la sugerencia es como algunos hermanos lo estamos haciendo colocar el nombre separado del apellido con un punto para que para que nos podamos de pronto se dio molinos evitar que nos confundamos por acá está mi hijo Emanuel Emanuel ah bueno el nombre del señor bueno ya hemos hecho participar papi no sé si comenzamos ya participemos ya hay ocho hermanos la vez pasada fuimos tres o cuatro ya y las hermanas entrantes hacemos otro simulacro también y ya a partir de la última semana de de noviembre ya arrancamos todos los días así que mis hermanos tenemos que meternos el tema la tecnología no nos queda absolutamente nada que hacer amén siga adelante mi amor listo bueno entonces vamos a comenzar entonces vuelvo a explicar un poco el juego para los hermanos que no no hayan estado van a haber cuatro preguntas la aplicación permite que no solamente darle puntos a las personas que contesten asertivamente sino también a las personas que contesten en el menor tiempo entonces es súper importante que las personas bueno acá creo que se salió una persona recuerde a los hermanos que si se salen si cierran el navegador automáticamente se salen entonces la persona que acabó de salir se puede volver a ingresar me está explicando ya ya volvió a ingresar bueno entonces a medida de que usted responda asertivamente pero lo haga también rápido puede tener más puntos esa es la idea al principio le va a aparecer la pregunta acá en pantalla en la transmisión y le voy a leer las respuestas con el respectivo color ahí en la aplicación le da el color que usted crea que es el correcto bueno vamos a comenzar el escenario de oriunes tres dos uno primera pregunta ¿qué comida dijo Salomón que es buena y dulce al paladar? rojo sal azul miel amarillo harina verde naranja por favor tienen ocho segundos ya he hecho respuestas cuatro segundos tres dos uno cinco bueno dos personas contestaron bien una persona contestó la respuesta de naranja la respuesta correcta era mía vamos a ver quiénes son las personas hay una aplicación que debe estar apareciendo si fue respuesta correcta o incorrecta y en qué necesito están entonces vamos a mirar quién está bueno el hermano Carlos está en primer lugar después sigo yo y los otros hermanos no tienen punto bueno vamos con la siguiente pregunta recuerden contestar rápido porque estamos dando 20 segundos pero esos 20 segundos incluyen la lectura de la pregunta entonces es importante que que contesten lo más rápido posible siguiente pregunta segunda pregunta adecuada qué le dio Jael a Císara cuando pidió agua rojo pan azul aceite amarillo leche verde carne por favor respondan quedan 10 segundos van dos respuestas quedan 5 segundos y todavía hay dos respuestas por favor contestar tiempo bueno la respuesta correcta era leche y una persona que atinó y otra persona que no vamos a ver quién va bueno mi papá ya subió puntuación este está el hermano Carlos con los 115 puntos mi papá con 783 puntos y yo estoy con 633 puntos vamos con el próximo la próxima pregunta 3 de 4 qué comida se pidió al mar con las esperanzas de liberar una nave rojo trigo azul harina amarillo aceite verde lindera por favor contesten 10 segundos quedan van 3 respuestas van 4 respuestas 3 2 1 tiempo bueno dos personas contestaron correctamente y otras dos incorrectamente vamos a ver quiénes fueron la hermana Lorena con 770 puntos va en primer lugar el hermano Carlos después sigue mi papá con 783 puntos sigue la hermana Lorena con 770 puntos y yo sigo con 633 puntos la hermana Omaira no sé si es que no ha contestado o ha tenido problemas con el celular bueno vamos con la última pregunta recuerden que entre más rápido contesten esta pregunta pueden llegar a ser ganadores última pregunta ¿qué deseaba comer el hijo pródigo mientras alimentaba a cerdos en un país lejano? rojo trigo azul algarrobas amarillo lentejas y verde pan por favor responde quedan 10 segundos hay 3 respuestas si no saben la respuesta de todos coloquen alguna que eso les va a dar puntos 3 2 1 tiempo bueno 3 personas contestaron correctamente y 2 incorrectamente vamos a ver los resultados finales 2 del podio estaría en tercer lugar mi papá en segundo lugar estaría la hermana Liliana Mayos y en primer lugar estaría el hermano Carlos muy bien esas son las esas son las respuestas y hay sus campeones está la hermana Teresa y la hermana Lodino también que bien que bien que bendición bueno mis hermanitos que les parece o sea es bonito porque es rápido y bueno gloria al nombre del señor y como se dice el que contesta más rápidamente y acertadamente es el campeón aquí nos tiene mejor dicho con la corona del hermano Carlitos ¿no? terrible no lo deja ver ni una gloria el nombre del señor bueno mi amorcito la semana entrante yo todos los días estoy pasando el video que usted nos mandó para promocionarlo en todos los albimos que estamos haciendo para que la gente se prepare ¿cuándo sería el próximo simulacro que haríamos? papi yo puedo o lunes o jueves el jueves el jueves sacamos otro mi amor para ya de esa cuenta que si si usted puede mi amor lo hacemos si papi tranquilo bueno mi amorcito despídese de los hermanos mi amor bueno mis hermanos yo les bendiga y espero que cada día se vayan sumando más y más hermanos para este cuestionario yo les bendiga amén y amén gloria al nombre del señor bueno mis hermanitos gloria al nombre del señor vamos aquí a cuadrar un poquito esto gloria a cristo jesús mi hermanos tecnológicamente mi hermanos vamos avanzando gloria a cristo jesús en muchas iglesias ya por ahí me están preguntando y hermanos como lo están haciendo ustedes ustedes siempre siempre marcan la delantera mi hermanos que nosotros somos iglesia virtual nosotros tenemos que o sea hacerlo virtualmente y eso desde cuenta ustedes mis hermanos eso es un grande y un poderoso beneficio gracias mi amor por su colaboración bueno mi hermanito nos vamos nos vamos no se nos olvide que hoy a las 3 de la tarde tenemos a nuestro hermano Tommy Bruni el evangelista el programa charlas pastorales a ver me da la pregunta la hermana Teresa dice ahí no me sale tranquila mi hermana Teresa ahí vamos vamos gloria al nombre del señor amén y por la noche tenemos descubriendo la verdad amén amén pero mi hermanitos gracias Dios me le bendiga Dios me le guarde mis hermanos y que sea a las 3 de la tarde nos vemos y si no mi hermano nos vemos a las 8 de la noche Dios lo bendiga y Dios le guarde mis hermanos y le mando un abrazo en el nombre del señor que contestar hacia el señor de preguntar qué es lo mejor que tú tienes para mí que contestar hacia el señor de preguntar qué es lo mejor que tú tienes para mí piensa un momento por qué se acerque el tiempo en que viene por ti por mí da lo mejor de tu vida da lo mejor de tu corazón da lo mejor de tu tiempo para servir a tu pueblo la iglesia hoy te necesita ya no pierdas más tu tiempo da lo mejor que tú quieres para que juntos triunfemos da lo mejor la iglesia todos le veremos Cristo está a las puertas muy pronto llegará ese momento en que todos le veremos la iglesia la iglesia la iglesia ¡Gracias!